Hay un poco de fricción entre los funcionarios de alto rango. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo Chris Inglis en el correo electrónico que revisamos y la historia que comentó mi colega William Thurton, Chris siente que Neuberger, la otra funcionaria de alto rango cibernético de la Casa Blanca, le ocultó información. Chris también siente que Neuberger trabajó para ejecutar la misma estrategia que él estaba tratando de implementar para la nación. Esta fue la primera estrategia cibernética de la nación bajo su supervisión. Y ahora él le está haciendo una gran acusación en privado a su antigua colega. Y desde luego, creo que el gobierno de Biden ha hablado mucho sobre crear un equipo unido para abordar algunos de los grandes problemas cibernéticos a los que se enfrenta este país. Se esperaba que ese equipo sea uno de ensueños. Estos tres ejecutivos tienen una gran experiencia en inteligencia y llegaron en un momento en el que nos preocupaba que la infraestructura se viera afectada por la piratería. Sí, y Estados Unidos no estaba a la altura de la amenaza y mucha gente cree que todavía no lo está. Aún hay mucho por hacer. Se supone que la estrategia debería solucionar este problema que existe entre los superiores. Neuberger también hizo algunas declaraciones. Ella dijo que la oficina que administraba Chris Inglis solía ser poco realista con respecto a los plazos. Está clarísimo que hubo una discordia entre ellos, así como también entre las oficinas de ambos. Creo que la cuestión aquí es hasta qué punto esto compromete el esfuerzo para hacerle frente a la amenaza cibernética. Neuberger comentó en una declaración que los informes de discordia han tenido poco o ningún impacto en los procedimientos. Pero creo que hay que tener en cuenta el hecho de que Chris Inglis ha renunciado hace seis semanas y ese puesto todavía no ha sido cubierto. Eso es un hecho. La administración necesita nominar a alguien y el Congreso se lo ha ordenado. De momento no hay nadie que ponga en marcha un plan para aplicar esa estrategia cibernética y todo eso se hará bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional, donde se encuentra Neuberger. Al hablar con la gente, notamos que hay una expectativa de que este tipo de fricción no siga estando en el mismo nivel, pero sin duda se espera que la fricción continúe. Hay dos oficiales nuevos en la Casa Blanca tratando de hacer el mismo trabajo. Katrina, el núcleo de esto es una guerra dura que nos encanta en el mundo de la tecnología, pero también son los primeros días en la estrategia de Biden en torno a la cibernética. ¿Cuál será su reacción? ¿Qué hará Biden para resolver esto? Bueno, creo que tienen que nombrar a alguien. Hemos oído que están planeando nombrar a alguien pronto. Sea quien sea esa persona será muy interesante. Muchos apoyan a la directora interina actual, Kemba Walden, que ha estado en ese puesto durante mucho tiempo. Ha estado trabajando mano a mano con Chris Inglis. Por lo tanto, creo que el Congreso buscará a alguien a quien darle este puesto en el futuro. Y sin dudas buscará a alguien que, especialmente ahora con todo este problema a la vista, intente hacer que estos equipos trabajen en conjunto.